¡Hoy, Plaga! ¡Hoy! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Cómo están cortados? ¿Bien? ¡Mal! Mal. Ahora, el día de ahora tenemos una... unas cosas bien importantes que hacer. Una actividad. Ajá. Algo bien bonito. Y entonces... Una actividad que sabemos hacer, siempre. Ajá. Y es lo que más me gusta a mí. Y es lo que nosotros queremos. Yo digo que tenemos una parranda porque está demasiado callada. ¡Uno! 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 Y ahorita me siento imperactivo con ese polvito, hija. ¡Esto es! Cualquiera que me ponga enfrente le doy parranda. ¡Maby Meche! ¡Maby Meche! Me puso enfrente. ¡Uno! 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 ¡No te cubras la cosa! ¡La Cati! ¡La Cati! ¡La Cati! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡El Pancho! ¡El Pancho! ¡Ya sabía yo que me iba a poner enfrente! Si no, te vamos a dar polvito. ¡Ya no se en cuenta quien ama! ¡Y estas semnas con su camina me hacen delirar! Oye, habla. Bailá pues. Bailá pues. ¡Mosa! ¡Mosa! ¡Mesa! ¡Mesa! ¡Que más aplaude a Roba Laniña! ¡Le Roba Laniña! ¡Bailá pues! ya te quiere no se dejaba tocar y nomás lo miraba y se bajaba porque los niños mucho la necesidad porque en su vida pasada fue un niño y yo creo que yo creo que sí yo digo que es porque siente solo rumbo al río vamos a hacer un día de campo a un día de una sopiada tenemos que pasar llevando una gallina porque vamos a echar así está limpio para jugar ya va a venir después que desayunen ahorita van a van a agarrar gallina y toda la ropa de este derecho yo pensé que la ropa que voy a dar la cámara ahorita y si hace buen trabajo te voy a heredar todo a vos yo soy el mejor amigo de él yo soy el mejor amigo de él vamos a leer todos vamos a irte al Madrid Kiko todos los días a jugar a la pelota con vos fijate o no quien sabe a tu señor viejo Camila, creo que ella lleva mora. ¡Mama! ¿Pero usted le va a llevar gallinas al viejo? ¡Que sí! ¿A cama? ¿Si vamos a llevar gallinas? ¡Sí! ¿Si vamos a llevar gallinas? Es que sí. ¿Cuántas? ¡Nueve! ¡Poquito vamos a comer hoy! ¿Qué pasa? ¡Promo estoy comarrando! ¿Alguien que me ayude un hombre? ¡Que me ayude un hombre! Llega Fabi con su inshore de... 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 ¿Hm? ¿Lo ven los pescados cuando meten agua? ¡Queremos a Don Pei! ¡Ah! Porque Don Pei sabe cuál es la gallina culeca! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué? ¡Hico! Decime vos... ¿Vos te confundirías... te confundirías en venir a agarrar una culeca o una buena? ¡Golinas vos! ¿Crees que no identificaras una culeca? ¡Ah! Que allá te está esperando Pei con un gallote porque estaba esperando que la leña dice... ¡Ah! ¡Qué fea! ¡Es que la leña que la fue a trajer! ¡Ah! 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 ¡Ah pá! ¡Ah! 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 Entre la plaga y San Salvador! esta gorda, esta no, esta muy gorda, que rebaje es que todos los gordos le podemos jarrar Julio Julio ya no quieren comer siento que estamos ricos para una patata no se me van a caer la planta que es aquí del pelo y la blanca que es de gente dechuga es el pelo es el pelo este es el pelo es el pelo me la pido a la rapida me la pido a la rapida 8 mi amor la gallina quiere la gallina y no la de mas la gallina tiene que bajar a la gallina si porque pobrecita es de allá esa sorchuga que viene de ahí esa sorchuga que viene de ahí la cola corta esa cola corta esa cola corta sorchuga esa que vaya es acolgada y esas son las que están poniendo fuego es acolgada es acolgada que están poniendo huevos ahí hay huevos en la delante si chico como a vos te gustan las piscinas ahí hay una mira ah 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 La agarré.